Dios les bendiga en esta mañana señores del YouTube, siempre me ando ausentando por mucho tiempo. Damos gracias a Dios porque nos ha regalado un día más de vida sobre la paz de esta tierra. Miren, estamos aquí en el centro de Dallas, Fort Worth, y estamos grabando un video, un video más para el YouTube. Y este, estamos haciendo un condominio, y estamos aquí ya terminando, miren como pueden ver. Vamos a, ahí está el de Guanajuato, Antonio que ahorita anda lampiño, mira. Echa acá un saludo para los suscriptores del YouTube. Oh, este, mandas un saludo para, para, ay, se me olvida el nombre de Guanajuato, me dijo que, que los escuchaba de Guanajuato. Se llama, y se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Saludo, Toño. ¿Qué dices o qué? Ahí está anda colgando un chandilir, Antonio. Va a perder suscriptores de la tierra, eh. Sí, pero él sabe, él sabe, él sabe que le vamos a pedir un saludo. Un saludo, eh. Ahí están, ahí están los pintores. Están en un andamio. Miren nomás. Franco. ¿Cómo anda, Franco? Bien, bien, bien. ¿Entendido? Andan como unos, qué será, 25 pies, ¿no, Toño? El piso para, ¿sí, no? 10, 20, como uno, 25, 30 pies anda ahí el pintor. No, pero el suelo está como a uno. Sí, como 30 pies. De abajo a la parte de abajo. Sí. Miren nomás. Vamos a colgar unos chandeliers grandotes aquí en la sala. Aquí estamos en el mero centro de Dallas. Miren, estamos en el piso 18. En el piso 18. Y allá está el centro de Dallas. A mí, perdón, la calle, los edificios. Y da miedo estar aquí. Imagínense, nomás se viene un terremoto y se llamaban. Miren. Es una bruga trabajando cerca. Muy bonito, muy bonito aquí. Ahí, este, para que vean el, el trabajo que hacemos, los pintores. Y acá se acaba. Ahí le va. Miren, les voy a enseñar cómo, cómo quedó. Este es un condominio comercial. Ahí está, ahí está la recámara. Esta es la lavandería. Todo esto lo hicimos nosotros. Bueno, las luces. Miren, también tienen luces debajo de los gabinetes. Muy bonito. Este. Como siempre, tiene que ir, tiene que proteger los pluggers. No quiere nada aquí porque va a espejo. Hay unos, unos, unos enchufes abajo, abajo del gabinete. Y ahí va, ahí va a protegerlos. Estamos instalando tapas. Como pueden ver, estas tapas no tienen el tornillo. No se les ve porque son, son este, tornillos, tapas que esconden el tornillo. Nomás que son un poco más caras. Pero se ven muy bonitas. No, no, no se les ve el tornillo como pueden ver. Este, muy bonitas las tapas. Porque hay gente que no les gusta ver el tornillo. Ahí está un poco abierta eso, pero es porque la masa no quedó bien. Aquí está la chimenea. Este es el cuarto. Y la recámara del máster. La recámara privada. Y así está quedando muy bonito. Según estas lámparas son para, para que lean los libros. Cuando están leyendo, cada uno, aquí va a ir la cama. Cada uno lee los, los gringos de la gente, pues lee sus libros a la noche. Acá quien lee y acá quien tiene su luz con su diferente apagador. Y, y se baja y se sube. Voy a ver. Porque este es un, eso es un dimmer switch que baja la intensidad de luz, de la luz. Muy bonito, muy bonito. Acá está. Yo pienso que hay gente que ha estado aquí en Dallas. En el centro de Dallas o aquí en Dallas trabajando. Se recuerda de, de, de acá del centro. Me estaba comentando el pintor que él vino en el, en el 72. Creo aquí. Y aquí no había nada, nomás había uno de ese edificio muy chiquito. Y miren ahora, cada, cada día crece más. Crecen las ciudades y, pues, hacen edificios. Y ya sabrá. Se ve muy bonito. Y así sigue creciendo. Ahí, ahí, como pueden ver, ahí está el, el, el Interestatal 30. Alguien que comente por ahí, que se acuerda de, de aquí, de, de estos lugares. Mire. Nomás que no traigo el estabilizador. Por eso se mueve mucho la, la cámara. Ahí está el, 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 el 30. Interestatal 30. Está lejos. Miren. Muy bonito, señores. Este, gracias a Dios. Aquí hemos andado, eh, ocupaditos. Por la misericordia del Señor. Y ahí, hay unas luces que, que quieren ver. Si no quieren tener luz, toda la luz, aquí hay, pusimos unas, unas LED, o LED, como, como le dicen. O le, como se llaman aquí. Este, para cuando estén usando la, la bañera. Mire. Muy bonito. Aquí van los vidrios y unas luces que van ahí. Miren. Allá abajo están otros cuartos también. Vamos a ir para allá abajo. Estamos en la planta de arriba. Miren, como pueden ver, señores. Aquí viene ya para afuera. Y con el, con el señor pintor. Aquí está de los meros buenos. Es el que trae aquí el jale. Mire. ¿Cómo estás, Sánchez? Un saludo ahí para los. Hola, ¿cómo estamos? Aquí nomás, mire, para el YouTube. Como que quieren saber de cosas buenas, de pintura. Todo, todo, lo que sea, interior, exterior, stain. Ahí nomás. Sheetrock repairs, texture, mechar texture, lo que sea. Ándale. Tengo mucho conocimiento, mucha experiencia aquí, en todo lo que es Dallas y el Metroplex. ¿Cuánto tiene aquí en Dallas? No, porque tiene 43 años. Ah, ¿cuándo llegó aquí? Yo llegué en el 11 de marzo de 1979, siendo un pollito sin plumas. Ándale. Es que, ya sabrán. ¿Y cómo se miran? Yo he ido creciendo así como va creciendo la ciudad. Y ahora, así como van a ver los edificios. Antes, creo, estaba nomás la pura bola del restaurante. ¿Oh, sí? El edificio y ahí. Pero sí, aquí, cuando gusten saber algo más, ya sea tocante a luz de la ciudad o de pintura, estoy para servirles. Ahí es todo. Sánchez Painting. Ándale. Ahí oyeron a Sánchez. ¿A ver la espalda? Oh, no tiene edad. Este es de Bruce Russo. Este es de Bruce Russo. Ya no se ha publicidad otro para que sea famoso como yo. Es todo. No, hombre. Aquí, nuestro amigo Sánchez, este, de Guerrero, ¿verdad? Este es el estado de Guerrero. El estado de Guerrero. Y como fue también, amigo Sánchez, este, el pintor de Bruce Russo Incorporated. Y nosotros aquí estamos también haciendo la electricidad. Miren, aquí está el balcón. Eh, miren, muy bonito. Pero, hombre, a mí, yo antes no me daban miedo las alturas, ahora sí me da mucho miedo. Miren. Estamos en el piso 18, como les decía, señores. Así que, échele ganas y ame lo que hace, disfrútelo. Aquí está Toño, miren. Ya comiense el lonche. ¿Quién trajo donas? Miren, aquí está Toñín. Miren, aquí está la cocina. Hoy van a venir a poner granito. La piedra. Ah, la dueña del condominio trajo donas, miren nomás. ¿Cómo nos consienten? Ya, ya si de plano se quejan, pues eso ya es otra cosa. Pero aquí nos consienten. Miren nomás, chulada. Una donita. A mí me gustan las de chocolate. Miren, vacío. Aquí van a sacar ahorita la basura. Ahí está el otro baño. Ah, esta es una recamarita. Pequeña. Y ya están usando, empezar a usar el papel en las paredes. Como en el, yo creo, si no me equivoco alguien, me corrija. Creo que fue como en el... 80, creo. 80, 90. Que usaron el papel. Si no más atrás, si no me equivoco. Miren. Esa es una recámara con un clóset. Una recámara pequeña. Y así estamos. Señores. Oh, les voy a enseñar algo. Que hicimos por aquí en la... En la sala. Unas luces que... Que pidieron que cambiaran el color. Ahorita van a ver las luces que se... Que se aventó el toño. Ah, el toño está... Está pesado. Ah. Está apagado el circuito. Miren las luces. Sí. Sí. Miren. Ahí va, según una imagen. Bueno. Señores y señoras. Que Dios nos los bendiga. Aquí andamos. Si les gusta el video, suscríbase. Póngale like. Y ahí estaremos llevando más... Este, cosas. Historia. Así que no nomás de electricidad, sino también de historia. De todo lo que... Lo que acontece. Año tras año. Que Dios nos bendiga. Bendiciones. Bye.